Hola chicos, bienvenidos a Rancis, el software de gestión de flotas. En esta guía en video, les mostraré un resumen rápido de cómo funciona el nuevo diseño para WordPress, pero también funcionará para otros CMS basados en la integración de eFrame. Así que hoy les mostraré un ejemplo en WordPress, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ahora iremos a la página de reservas. Ya hemos hecho la personalización completa del diseño. Si aún no lo han revisado, por favor sigan las instrucciones y revisen el enlace en la descripción para entender cómo funciona el nuevo plugin desde el lado del administrador. Revisenlo y continuemos con la página principal para el cliente. Ahora les mostraré el proceso de cómo el cliente puede hacer una reserva en su sitio web utilizando nuestro motor de reservas con Rancis. Bien, todo comienza con cuatro pasos sencillos, ¿verdad? El cliente necesitará elegir la ubicación. Esta ubicación se obtiene automáticamente de la integración con Rancis. El cliente también puede usar la navegación de Google Maps para elegir cualquier ubicación personalizada. También puedes usar el botón de devolución en otra ubicación en caso de que tengas la ubicación A y la ubicación B, que serán diferentes, ¿verdad? Así, el sistema automáticamente coloca los coches relacionados. Ahora vamos a las fechas. En la sección de fechas tenemos algunas mejoras interesantes. Primero, el cliente puede saltar un año adelante, por ejemplo, o hacer clic en los meses y seleccionar los meses que necesite, como diciembre, ¿no? Aquí podemos elegir las fechas que queremos, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana. Así es como el cliente puede confirmar la fecha de inicio. Tiene dos opciones. Hacer clic en Aceptar y pasará a la siguiente sección para la fecha de finalización o simplemente hacer clic en la fecha final y verás que el menú automáticamente te llevará a la fecha final y también hasta las 10 de la mañana, ¿vale? Si cambias de opinión o cometes un error, puedes usar el botón de Borrar aquí o Aceptar. Así que presionaremos Aceptar. Mostrar resultados. El paso número 2 te llevará a la flota de vehículos disponibles para estas fechas. Puedes ver 7 resultados. Puede ver que las imágenes se desplazan con el control deslizante. Así que nuevamente, si sube 2, 4 o más imágenes a su cuenta de Rancis, se desplazarán automáticamente aquí como un carrusel. Aquí también vemos el precio original, que se desvanece en mi ejemplo, disminuyendo con un descuento relacionado al periodo de reserva. Entonces, tengo un precio general por 14 días, ¿verdad? Pero el cliente recibirá automáticamente un precio más bajo, porque aquí hacemos una reserva por más de un día. Así que también puede configurar su descuento por periodo automáticamente. Bien, ahora haremos una reserva para Poliéster 1, por ejemplo. El siguiente paso son las opciones adicionales. Puedo ver el resumen del pedido aquí. Puedo elegir cualquier seguro de la lista, agregar equipos adicionales y servicios. Por ejemplo, tengo la opción de asiento para bebé gratis, así que lo agregaré aquí, o cambiaré el seguro por una cobertura completa, por ejemplo. Puede ver que se actualiza automáticamente aquí. Y finalmente, estoy conforme con esto. Así que pasaré al paso número 4. Preste atención también a que tiene la opción de personalizar el temporizador de reservas. Durante ese tiempo, el vehículo quedará pre-reservado, como si fuera una plantilla de reserva, pero sin confirmar. Esto significa que durante ese periodo, ningún otro cliente podrá reservar el mismo coche en su sitio web, evitando así sobre reservas. En caso de que el cliente cambie de opinión, abandone su sitio web, cierre la ventana y salga, el vehículo volverá a estar disponible cuando el temporizador llegue a cero. Es importante tener esto en cuenta. Y finalmente, la página de confirmación. Así que haré un escenario aquí como si fuera un nuevo cliente. Puedes ver que el menú está oculto. Todo comienza con el conductor principal, y el sistema le pedirá que agregue su correo electrónico para agilizar el proceso de reserva. Bien, vamos a hacerlo. Vale, supongamos que soy un cliente nuevo. Hago clic en siguiente. El sistema busca en unos segundos si soy un cliente existente o no. Este es el caso de un nuevo cliente, así que aún no tengo una cuenta. Básicamente, tendré que registrarme y proporcionar toda la información necesaria. De acuerdo. Datos aleatorios para el país. Voy a dejar el campo del país sin completar. Bien. Veamos cómo continúa el proceso. Sobre las fechas. También lo hemos simplificado mucho ahora. Ahora puedes ver el formato de fecha, mes y año. Ya no necesitas seleccionarlo desde un menú. Solo tienes que escribir las fechas de forma sencilla. Por ejemplo, yo nací en esta fecha. Vale. Y el carnet de conducir, por supuesto. También fechas aleatorias para el nombre. Y para la licencia de conducir, también tengo la opción de subir algunos documentos. Déjame mostrártelo. Entonces, básicamente, el elemento predeterminado es la licencia de conducir. Pero, de nuevo, puedes subir cualquier cantidad de archivos adjuntos. Vale. Ahora añadimos la información del conductor. Bien. También puedes hacer notas y comentarios como cliente para tu empresa de alquiler. Puedes usar códigos promocionales para obtener un descuento. Y también puedes usar las opciones de pago aquí para hacer una transacción directamente en la página web si estás usando tarjeta o PayPal, por ejemplo. Vamos a elegir este. Pulsa el botón de confirmar. Y presta atención. No he añadido el país y es el campo con un asterisco. Así que, cuando voy a confirmar, el sistema automáticamente tiene una opción llamada desplazamiento automático. Y te llevará arriba a la línea del campo obligatorio que no se ha rellenado. Me refiero al campo, que no está completo. Así es como puedes completar el proceso para obtener toda la información necesaria del cliente. Vale. Ahora ya podemos hacerlo. Bien. Usaremos el pago en efectivo para hacerlo más rápido. Y pulsaremos el botón de confirmar. Perfecto. Ahora tenemos la página de confirmación. Esto viene de WordPress. Así que puedes personalizarlo. Pero, básicamente, puedes ver que ahora mismo el pedido ha sido aceptado. No está confirmado. Solo está aceptado porque tengo un tipo de confirmación manual. Lo que significa que lo recibí en mi cuenta del sistema de alquiler. La otra información está en el estado de reservado. Así que necesito validarlo más a fondo. Obtener algún pago por adelantado. Validar al cliente. Conseguir algunos documentos necesarios. Y muchas cosas más. Bueno, esto es todo, chicos. Muchas gracias por ver el video. Espero que les sea útil. No olviden suscribirse a nuestro canal. Contacten a nuestro departamento de soporte si tienen alguna pregunta. Siempre estaremos encantados de ayudarles y asistirles. Así que cuiden su negocio. El equipo de Ransys. Muchas gracias. Hasta luego.